Muy buenas a todos, estamos en la última parte para ver si nos sale o que está, esta arma nunca me había salido, garabateador HD, rayos, es súper lenta esta arma en cuestión cuando, ah, no puede ser, no me gusta, no me gusta, no me gusta, la he probado solamente cuando la compré, y puedo decir que no me gusta, bueno, no importa, a ver que tal sale, a ver que tal me funciona. Como les digo, estamos aquí en la cuarta parte de una serie de videos, donde nos estamos enfocando en la búsqueda del Cargatintas Don Oso, esta arma que llegó con actualización 3.0, y está bien rota, está bien OP para este modo, excepto por la tinta que se acaba muy rápido, pero no importa, fuera de eso está genial, me encanta, y esta cosa no me gusta para nada. Ok, ya le dimos, muy bien, muy bien, yo me voy por acá, mientras, ¿por qué? por acá, vi que nos estaban dando el rayo láser, ok, no estuvo mal, ok, me gustó eso, ayuda, ayuda, ¿qué? yo estoy acá solo, solo, no estoy pidiendo ayuda, wow, qué rápido, wow, ¿y también vamos de allá? Bueno, no, 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 ese sí no, wow, me está gustando este garabateador HD, ok, ya llegó mi equipo, muy bien equipo, gracias. Y, ah, ah, píntale, 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 no, 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 ay, qué listo, ay, ay, eso sí fue mi culpa total. Equipo, por favor, se me olvida, solo 10 segundos, ok, ya, lo logramos, y listo. Yo aquí los, yo tengo, los cubro, los cubro, los cubro. Y, oh, muy bien, los reventé, reventé a este gran duque. Oh, vaya, vaya, me gustó el arma, eh, me estoy arrepintiendo, la voy a tener que probar en el modo territorial. Vamos a dejarla aquí, a ver, ahí tenemos un rociador pro, esta es buena, no es de mis favoritas porque no la ocupa mucho, de hecho, es por eso que yo creo que no es de mis favoritas porque no la he ocupado demasiado. Pero es buena, eh, es buena. Tiene potencia, tiene alcance, tiene todo. Es buena, es buena. Bueno, oh, rayos. No, no, con la tinta todavía no, no estoy acostumbrado a esta por eso me acaba la tinta y no sé cuál no tengo que recargarlo. Uy, no, 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 uy, otro pocito, mi chico me salvó. Ok, es mío, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro. Eso es trabajo en equipo, señores, eso es trabajo en equipo. Uno se tiene que andar cubriendo al otro compañero para que el otro compañero le te hacía otras cosas. Obviamente él iba directamente por el carrito. Si yo hubiera ido por el carrito, él no me hubiera protegido, él también hubiera ido por el carrito. No, 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 no. Uy, tal vez algo nuevo, algo nuevo, sí, tal vez mismo. Muy bien. Ahorita regreso por los otros roncos de silencio. Porque mi equipo no sé dónde está. Está dando la vuelta. Reventado. ¡Baius! ¡No, no, 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 no! Ok, muy bien, le dí a tiempo, le dí a tiempo. ¡Oh, no, 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 no. Por acá, sin vivo, sin vivo, sin vivo. Mi salto. ¡Uy, qué buen salto puedo dar, eh! Estoy orgulloso de este salto que acabo de dar. Muy bien, muy bien. Ya llegamos a los mismos huevos. Tenemos que sobrevivir y segundo. Eso sí se puede. Todos estamos bien. Todos estamos en pie. No. Ya, ahora sí, ya. Ahora sí todos estamos en pie. Ok, tercera ronda. ¡Perfecto! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, equipo, muy bien. Vamos a la tercera oleada. Si se puede, si se puede. ¿Qué arma tenemos? ¿Qué arma? ¡Bien! El cargacintas donoso. Ahí lo vinimos a probar esta arma. Muy bien, de maravilla, de maravilla. Ok, muy bien, muy bien. ¡Uy, me encanta, me encanta, me encanta! Es una potencia... Ok, ahí vengan, para allá. Vamos para allá. Mi equipo me necesita. Bueno, ni tanto, eh. Parece que va bien todo. Es la tercera ronda, eh. Ok, mi equipo va bien, ok. Ustedes, reúntéselo, ok. Muy bien. Tenemos un huevecillo, son 12. Ahora son 12. Vamos, ah, por acá. ¡Oh, rayos! ¡Oh, me quedé sin duda! Ahora tengo que medir más mis disparos. Ah, o tengo que recargar muy seguido. ¡Hisparo, recargo, disparo, recargo! Pero, pero, ah. Ok, muy bien. Ahora, ah, rayos, 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 rayos. Ah, el cargacintas. ¡Ah! ¡Ah, la tinta! Rayos, tinta. Te odio, tinta. Te cago muy rápido. Muy bien. ¡Uy, nos faltan dos! Uno. Ok, ya lo logramos. Muy bien, parece que vamos a ganar esta oleada. Esta ronda es nuestra. Y... Solo tenemos que aguantar 36 segundos. Sí se puede, sí se puede. No es tan complicado como parece. Aunque a veces sí lo es, eh. Ok, no, 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 no. Ya empezamos mal. Ya estamos mal, ya estamos mal. Estamos dos reventados, dos reventados. Por favor, salvame. Sálvame, 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 sálvame. Tres reventados. No, 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 no. No, no, no. No perdimos. Rayos, equipo, los odio. Y me odio a mí también. Vamos a ver la siguiente ronda, a ver qué tal nos va. Bueno, después de la decepción anterior, vamos a ver qué tal si... En esta sí ganamos. Tenemos un salpicador a dos mil. Ok, sí, esta es la pequeña. La grande es la salpicadora tres mil. Que ya probamos en la... Que ya nos tocó en la ronda... En la... En el video pasado, en la parte tres, creo. O en la parte dos. Bueno, ahí chequen ustedes. Muy bien, vamos por acá. Uy, aquí hay un montón de pequeñines. Son míos. Ustedes encárguense del otro. Y de acá también, esto es mío. Uno tiene que atacar directamente a los grandes. Y otro tiene que irse con los pequeños para... Ay, aquí hay... Otro. Uy, 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 estos son más pequeños. Para que... Para andar cubriendo. No pueden todos ir... Por el mismo objetivo. Por eso es un equipo de cuatro. Para que se dispergen y traten de... De abarcar todo lo posible. Y todos los... Blancos... Posibles también. Muy bien. Ok, ok. Todo va perfecto. Oleada uno. Debe ser pan comido. Ay, ya casi ganábamos en la ronda pasada. Y en el video pasado casi ganábamos en la otra ronda. Solo fue cuestión de... Cero segundos. Realmente creo que fue menos de un segundo. No importa. Tenemos esta oportunidad... De... De utilizar esta arma chic. Digo, no es chic. Salpicadora 2000. No sé por qué le digo chic. Yo creo que como es más pequeña que la grande. Le digo chic de chiquita. Pero es la salpicadora 2000. Lo único que no me gusta de esta arma es... Pues... Su alcance. Por eso me gusta más la grande. La 3000. ¿Por qué me sigue el rayo? Ya. Ok. Superamos la oleada uno. Como siempre. Creo que solo... Una vez no la superamos. Y fueron con lo... Cuando nos salieron las... Los platillos voladores. Así les digo yo. Los sartenes. No sé qué sean. Muy bien. Vamos por la oleada número... Dos. ¿Qué arma es? Uy. Un titubo. Para que vean... Esta sí. No me gusta. Esta arma... No estoy acostumbrada. Acostumbrado. Acostumbrado. ¿Qué onda conmigo? No estoy acostumbrado a esta arma. Pero bueno. Aquí tenemos que darle esas cositas que parecen... Aquí está. Aquí está. Y encontrar al pez dorado. Y reventarlo. No es... Se puede decir que es inmortal. Pero cada vez que le damos... Nos saca... Saca huecillos. Dorados. No es pez dorado. Es como... Un salmón dorado más bien. Porque el pez dorado es... Otra cosa. Ya me ando confundiendo... Pero... Es dorado. Y... En sí... Pues... Si somos generalistas... Si es un pez... Pero es un salmón. Ok. Esta arma no me gusta para nada. Pero no importa. Creo que me va bien. Tampoco... Tampoco siento que... ¡Ay, ay, ay! Me ha ido tan mal con esta arma. Venga, venga. Voy, voy, voy. Ya voy equipo. Ya voy equipo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Es mío. Se hizo bien pequeño. Ya se hizo pequeño. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Rayos? No, 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 no. ¿Voy a tener que usar un clavado? Sí. Ok. Uf, uf. ¿Era eso o...? Ok, ya. Ok. Conseguimos los huecillos. Solo quedamos... Solo quedan 14 segundos para sobrevivir. Y ya no sé para qué lo revientan. Si ya tenemos todos los huecillos. Ya no hay necesidad de abrir esas llaves. Ya ves. Ah, pero bueno. ¡Lo logramos! Ahora vamos por la oleada número 2. Ya, este es un super salto. Me queda uno. Y ahora tenemos... Ah, uy, el plumón. Genial. También me encanta el plumón en... Acá equipo. Vengan, por acá equipo, equipo. Yo sí les aviso, ¿no? Como ustedes, que no vais a nunca. El plumón es una de mis armas favoritas en este modo. Porque a veces llegan de a montón. Y... Ok, mientras tú matas a los grandes, yo le doy a este. Ok, muy bien. Y... Ok, ya está reventado. Vamos por los huecillos dorados. Ok, voy por el último. Muy bien, equipo. Siento que estamos trabajando bien. Oh, la serpiente. Oh, ya reventaste a uno. Perfecto. Ahora tendré que dar la vuelta. Ah, no. No, no, no. Ya lo reventaron también. Muy bien, equipo. Muy bien. En serio, eh. Creo que me agrada a mi equipo de hoy. Ok. Ya parece que quedan nada más cinco huevecillos. Bueno. Cuatro. Cuatro porque ya metí uno. Uy, acá están todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces realmente solo falta llevarlos. Ok, muy bien. Oh, no, no, no. Otra vez tú. Te odio a ti. A ti te odio. Vamos a ver si puedo saltar. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Oh, lo logré. La otra vez que hice eso me aventó y caí al agua. Ok, lo logramos. Solo hay que aguantar 27 segundos. No creo que sea complicado por el espacio que hay. Entre más espacio, más fácil maniobrar y escapar. Y pum. Ah, no puede ser. No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No me la creo. No me la creo en serio. Hice un super salto y me botaron hacia el agua. Los odio. Ok, ganamos. Ok, es para celebrar. Así celebro. Así celebro. Y el otro también celebró cayéndose. Muy bien, espero que les haya gustado estos videos. Y... Recuerden, sean felices. Nos vemos en la próxima... Le cargatintas donde no sois una buena arma, eh. Nos vemos. Bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video.